Buenas noches Bolivia. El Ministerio de Salud brinda el reporte número 128 de la situación de la COVID-19 en el país. Con datos del Sistema de Información de Vigilancia Epidemiológica. Martes 21 de julio de 2020, hasta las 21.30 horas se reportan 1.366 nuevos contagios de coronavirus, teniendo un total de 62.357 personas contagiadas en toda Bolivia. Datos acumulados, 11.425 sospechosos, 61.978 descartados, 19.290 recuperados, 2.273 decesos. Datos por departamento, Santa Cruz, nuevos contagios 578, total 30.887, recuperados 11.828, decesos 854. La Paz, nuevos contagios 431, total 10.621, recuperados 832, decesos 170. Cochabamba, nuevos contagios 168, total 6.694, recuperados 1.412, decesos 512. Beni, nuevos contagios 39, total 5.163, recuperados 206, decesos 284. Chuquisaca, nuevos contagios 25, total 1.662, recuperados 135, decesos 78. Oruro, nuevos contagios 122, total 2.346, recuperados 387, decesos 160. Pando, nuevos contagios 1, total 1.213, recuperados 98, decesos 103. Fotosí, sin contagios 2, total 1.188, recuperados 187, decesos 39. Tarija, nuevos contagios 22, total 2.583, recuperados 205, decesos 73. Este es el mapa resumen por departamento, ha sido un total de 62.357 personas contagiadas en todo el territorio nacional. Y no olvides, al llegar a casa, desinfectar la planta de sus casados con agua y lavandina, las manos con agua y jabón durante 40 segundos y evitar apoyar pozos de mercado y otros objetos sin antes desinfectarlos adecuadamente. Practica la limpieza en casa regularmente, así cuidaremos a los nuestros. La responsabilidad es de todos, ahora depende de ti. Te cuido, me cuidas. Muchas gracias, permiso.